Autoridades políticas y gubernamentales, junto a representantes de las organizaciones de masas en la provincia, reconocieron a la talentosa velocista cienfoguera Rosana Gómez Calderón por su actuación en la recién finalizada Olimpiada de Tokio, donde se destacó en la carrera clasificatoria para la final de relevo de 4x400 femenino. Una lesión le impidió entonces consumar sus aspiraciones. En el barrio donde reside, la atleta recibió el calor del pueblo. Allí nos comentó sobre las emociones de la cita estival y su recuperación, de la lesión que le afectara en su carrera. Realmente estoy muy contenta por este recibimiento, darle gracias a todos los que tuvieron que ver con este recibimiento, al pueblo cubano, a mi provincia también que me recibió y me acogió muy bien después de tanto tiempo sin venir acá. Darles las gracias y totalmente emocionada por este recibimiento. Tuve buenos oficios allá que pudieron tomar a tiempo esa lesión y entonces pude recuperarme. Ya estoy totalmente lista para empezar de nuevo mi ciclo y nada, esperemos que todo salga bien en las próximas competencias. Rosana con solo 22 años ahora piensa en la próxima cita de los 5 barros en Francia dentro de 3 años. La expectativa para Francia es mejorar, seguir mejorando y estar en otras condiciones para que esto que sucedió no suceda y poder seguir mejorando mi tiempo. La identificación de los deportistas con el pueblo es una tradición en Cuba y aunque en estos momentos las limitaciones impuestas por la COVID-19 han condicionado la manera de expresar la admiración y el cariño que se les tributa, no se pasa por alto el merecido reconocimiento a su desempeño. Desde Sinfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.